El tour de Saltillo sobre el boulevard Antonio Cárdenas dejó como saldo también a dos trabajadores lesionados que viajaban en una vagoneta de traslado de personal, esto luego de que tanto el chofer de esta vagoneta como el otro automovilista involucrado pues señalaran que tenían el verde del semáforo, cosa que es imposible, esta es la información. Dos personas lesionadas y daños materiales de consideración fue lo que dejó un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este sábado en la colonia Lourdes, el percance ocurrió minutos antes de las 7 horas cuando un Toyota IACE que transportaba a trabajadores de una empresa de seguridad privada y que era conducido por Joaquín Trejo circulaba de sur a norte por el boulevard Antonio Cárdenas, fue al llegar al cruce con avenida 20 que el vagón impactó a una Chevrolet Blazer que se desplazaba hacia el oriente, por lo que ambas unidades resultaron con cuantiosos daños, dos de los pasajeros del transporte sufrieron diversos golpes por lo que tuvieron que recibir primeros auxilios de paramédicos de la Secretaría de Salud, personal de tránsito municipal acudió a tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistó con los involucrados, sin embargo ambos alegaron haber tenido la luz verde del semáforo al momento del accidente, por lo que el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para que se deslinden las responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.